¿Le duele? ¿Qué duele? ¿Qué duele? ¿Le duele? Mañana te van a llevar al doctor otra vez, ¿ok? Mañana te llevan al doctor. Sí, mañana lo llevan al doctor para ver qué tiene, porque miren cómo la tengo ahorita toda tapada. Ahora ni el cono te puedo poner, imagínate. Ni el cono le puedo poner. Porque hoy sí se lastimó bien feo. Bueno, ay, sí, pero mañana la llevan al doctor. Mañana le voy a estar contando a ver qué pasó. Sí, a ver cómo. Pues va a ir a otro doctor, ¿verdad? Porque la verdad, es el sacrificio tenerla así, miren. Con los piecitos tapados, toda vendada, con el casco, con esta sucosa, ¿verdad? Pero ahorita yo no se la he puesto porque me duele su pechito. Ahorita no se la he puesto, miren, ahorita le voy a regular. Miren, ahora no le puedo poner esto, miren. Así nomás la voy a tener, miren. ¿Ve? Pero eso es bien caliente y le quema, le quema. Entonces, pues ahorita le voy a empezar a preparar su maleta porque mañana la llevan al hospital. La van a llevar de emergencia. Sí, la van a llevar de emergencia, miren. Porque la verdad, miren, miren cómo tienen el pechito, miren cómo se le mira. Pues yo la tengo ahorita vendada. Le puse la cremita que le trajeron, va, pero de todas maneras necesita atención médica. Y pues ahorita, pues no hay, este, buscaron por otro lado, en otro hospital y la van a llevar allá hasta mañana. O sea, ya tienen la cita mañana, la van a llevar. Pues la van a llevar a otro lado. No voy a poder grabar porque yo no voy a ir. Sí, está muy lejos y pues la van a tener allá por unos días. A ver, a ver qué dice el doctor. Pero mira, ahí está, mira, ya su carita se le ve triste. Mira, porque eso le duele a ella. Bueno, y sí, yo, yo puedo, pues si voy para, al baño tengo que ponerle eso. Pero esto es bien caliente, miren, entonces yo se lo quito un ratito. Así, se lo quito para que ella descanse, miren. Ahí está, miren. Miren cómo se le ve ahí de rojo, miren, ahí se le alcanza a ver los rojitos. Y pues ahí es donde tiene la herida. Y es que ahí está la nina. No, pues ahorita le voy a arreglar su maleta porque mañana va para el hospital. Y pues no sabemos si la van a internar, ¿verdad? Porque, miren, en realidad todo su cuerpo está muy mal. Y pues hoy se hizo muy grande también. Y pues yo le digo a mi nieta que ya no, que no, que va a estar sufriendo ella sí. Porque sí le duele, a ella le duele. Mira, está triste ella. Ya oyó que la van a llevar al hospital, ya está ella ahí. Pero miren, ha estado bien triste. No ha comido bien. Ha estado bien inquieta. Miren, ahí se le ve, miren, ahí se le ve lo rojito que tiene. Miren cómo tiene ahí rojito. Y del otro lado y hacia abajo, que tiene más abiertas las heridas. Hoy sí sangró mucho, miren cómo sangró. Y pues le tengo así tapadas las manitas. Porque por las uñitas, que cuando ella se dice a picar así, pues se daña las heridas. Ahí está, miren. Y pues dice mi nieta que a lo mejor es alérgica a las plantas. Pero si aquí se crió, aquí llegó desde chiquitita, ¿usted cree? Yo no creo que sea eso, va, pero a ver qué dice el doctor. A ver qué dice, porque en realidad, ay, en realidad yo le dije a mi nieta que, ay, no. ¿Para qué la quieren tener así, sufriendo? Porque eso ya no se le va, bueno, aquí los doctores de aquí, eso fue lo que dijeron. Que ya no tiene cura, que ya no se va a curar, solamente se puede mantener en tratamiento, con medicamento. Y miren cómo se me queda viendo ella misma. Porque a esta hora yo ya la tengo aquí arriba en la cama, pero ahora anda toda sangrada. ¿Cómo la va a subir a la cama? No sé, sí, al ratito la subo, voy a arreglar, le voy a poner un... Le voy a poner una... Ah, por ahí tengo el cobertor que le voy a poner para acostarla aquí, para que duerma más cómoda. Pero es que está haciendo un calorón. Y miren cómo la tengo, pues. Porque les enseñé ayer cómo estaba, ¿verdad? Y, pues, se dañó más. Pero ya mañana va primero de dos. Les voy a hacer este videíto muy pequeñito para que ustedes lo puedan ver. Y sigan el seguimiento de Nina. Pues, este, la que me pueda apoyar. Y, pues, la que quiera donar. Ahí está la página de GoFamily. Todo eso, pues, sirve para estas necesidades, ¿verdad? Para ayudar a los animalitos a ayudar un poco para que se curen. Unos se curan. Unos necesitan tratamiento. Y entonces, pues, aquí la tenemos, ¿verdad? Ay, huele a quemado, Padre Eterno. Parece que se está quemando algo. Voy a ir a mirar porque no se vaya a estar quemando aquí la casa. Ay, huele a quemado. Y miren, ahí está ella. Mire cómo tiene los ojitos de rojito. Porque hace rato estaba llorando. Ella llora porque le arde, le arde. Más la ansiedad que le da de morderse y rascarse. Y en este tiempo que está haciendo calor, pues, yo pienso que eso le... Mire cómo tiene allá por las orejitas. Mire cómo tiene de rojito. Y a la otro lado también tiene bien rojito. Ya la voy a estar subiendo aquí arriba a la cama. Sí. Ya la voy a subir aquí arriba a la cama. Y, pues, yo tengo que estarla vigilando. Porque esa crema, no sé, pero le llaman hormiga también. También se le arrodean hormigas. Y entonces tengo que estar yo pendiente que no le vayan a picar las hormigas también. Mire, ahí está. Mire cómo se le ve de rojito. Y por eso la vendé porque se sacó mucha sangre. Ay, no. Y sí, la vieron. Ay, no. Ahorita yo ahí le puse lo que me dieron que le pusiera y le puse la vendé para que ella no se esté lambiendo. Y, pues, para que no se muerda también, para que no se siga mordiendo porque se sigue dañando más. Pero ahí la tengo, mía. Ahí está la niña, mía. ¿Qué podemos hacer, mía? La niña no la quiere llevar a dormir. Dice que no. Dice que ella, pues, allá ya le buscaron dónde llevarla allá en el hospital. Y, pues, mañana la van a llevar. Para mañana le dieron la cita de emergencia. Y hasta mañana. Ahorita no, no la pudieron atender ahora. Y entonces, pues, hasta mañana se la van a llevar. La van a llevar para, para checarla. A ver de qué le depende eso, mía. Mira ahí cómo se pone. Mira cómo está. Y, pues, no ha vuelto a comer. Ayer no ha tomado agüita ni nada, mía. Y es que ahí está, mía. Ahorita voy a arreglar la, ahorita voy a arreglar la maletita que va a llevar. Porque no sabemos si la van a dejar en el hospital. Mira, ya sabe. Mañana te vas. Mañana te vas. Te vas a ir y te van a poner en el hospital. ¿Sí? Vas a ir al hospital, mamá. Mañana te van a llevar al hospital. ¿Sí? ¿Sí? Le voy a recoger sus, sus juguetitos. Porque dice la niña que le mandara los juguetitos. Y como ya están lejos, entonces, cuando salga mi hijo del trabajo, ella la va a pasar recogiendo y se la van a llevar. Y de ahí van a ir al hospital. Ahí ya tienen la cita. Pues allá lo atienden a 24 horas, pero yo. Y ahí están, mía. Da pesar porque está bonita la perrita, pero yo la he cuidado bien. No sé por qué, verdad, no. Tiene un año ya de estar padeciendo de eso. No sé, no sé. Miren cómo se le mira ya su cabecita, mía. Miren, y así está todo alrededor. Tiene así, fíjate. Pero se estuvo rascando y se destrozó todo el cuello, todo alrededor. Tiene así, está bien sangrada. En el otro video enseñé, hice otro video. Es que muchas gracias por ver los videos, por ver los anuncios. Gracias. Y este es el seguimiento de Nina. Gracias por verlo. Gracias. Gracias.